El mal estado de la calle que conduce de carretera litoral hacia Barra de Santiago tiene preocupados a los habitantes de esta zona costera, en el municipio de Jujutla, Aguachapán, quienes se reunieron para buscar una solución a esta problemática. El motivo de esta reunión es para poderle pedir al presidente, al ministro de Obras Públicas, para que puedan tomar el control de este lugar, porque tenemos una carretera bien mala. Este, acá tenemos mucha gente que viene, nos visita un lugar turístico, es mucha gente la que entra a este lugar, pero tenemos una calle muy malísima. Uno de los sectores afectados es el sector del transporte público, quienes a diario transitan por esta arteria. Ellos afirman que el estado de la calle genera desperfectos mecánicos en sus vehículos. El viaje nos pica ahí para afuera, en esta calle de la Barra. La gente se queja porque dicen que parecen ya carretones los vehículos, pierden todos ellos su estabilidad. Y pues estamos cansados que hay gobiernos que dicen que vamos a palmentar y ya parece palmentar esta calle y nunca se ha dado esa ocasión de estar palmentada, ¿verdad? Entonces ya no queremos mentiras, que las cosas sean ciertas, que sean positivas. José Aguilar asegura que el pésimo estado de esta calle incluso es un obstáculo para las autoridades a la hora que se presenta una emergencia en la zona. Una emergencia de una mujer que va embarazada y no puede salir, puede dar a luz en el camino. Acá tenemos un problema muy grande también. El otro día dos jugadoras del fútbol playa iban caminando, dos carros se pararon inmediatamente, les robaron sus celulares. Entonces por lo mismo, porque la calle está mala, pues, ¿verdad? Se le dio notificación a la policía y ya no se pudo alcanzar por lo mismo, por la carretera que está mala. Este grupo de personas habitantes de esta zona costera afirmaron que de no ser escuchados están dispuestos a cerrar la carretera litoral, hasta tener respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas o la Dirección de Obras Municipales. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Oriana, Noticiero Hechos.